No confundas amor con tóxico sabor Mejor pasar la botella y pon un breve to Pa' bailar esta canción que está mucho mejor Te ayúdame por alguien que ni te valoró ¿Cómo? Yo te dije, Florencia, que boxeo, a ver, ¿cómo vas a pelear con la City Bob? Una de las mejores No pegué, bonito Ah, ¿no? ¿La cara por qué así? Sí, parece que me va a retrompar Ah, ¿no fue la tuti? Para mí más bien pareció como botoxiada en realidad Como que me hubiera hecho... Sí, como que te pegó un bondi de frente Qué bueno, porque el doctor me dijo que me iba a quedar así una idea No pasa nada, no pasa nada A mí tengo otra cara Bueno, yo sé que todavía no se nota, pero yo estoy empezando a mejorar Gracias a la mejor médica del país Que es Dani Que yo siempre les hablo de Dani Además de porque es mi amiga Porque me solucionó todo Siempre Yo ya me he brotado Tengo muchos problemas en la piel Si no, no me pasa esto que me está pasando Y ella siempre me ayuda Así que cualquier tema que tenga con la piel Muy buena patente, Florencia Mentira, me porto re mal y ella me soluciona la vida igual Así que todos los que tengan algo con la piel Tanisle mejor